No sé si se escuchará mucho ruido porque tengo la puerta abierta y igual escucháis llover y los pajaritos, escuchad Si lo escucháis, pero bueno, si lo escucháis es más relajante que molesto Y a mí me entró un fresquito, que esto no es normal, que alegría que entre el fresquito por la puerta, por favor, madre mía Hola habitante de la comarca, Manu, el agujero hobby, toma ya, me siento raro subiendo un vídeo con el preserco rojo Que eran los vídeos de opinión, que ya llevo bastante, bastante tiempo sin subir ninguno Pero es que ha salido este nuevo Unlock, han vuelto los Unlocks, sí señor Esta vez Supernatural Aventures, aventuras super naturales Y este tipo de juegos, o sea, ya es tradición que suba la opinión una vez que he jugado las tres aventurillas Antes de empezar a dar la opinión, voy a hablar un poquito de los Unlock Porque creo que en muchos de los vídeos del canal damos por hecho de que conocéis y sabéis de lo que estamos hablando Y igual, sois nuevos, habéis llegado a este vídeo porque Youtube os lo ha recomendado Que lo dudo porque Youtube ya no nos quiere, pero bueno Igual habéis llegado a este vídeo y no sabéis lo que son los Unlock Es una serie de juegos, que esta será la... ¿Qué caja será esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No sé si será la décima caja, la quince, no lo sé Hay un montón, estas agallas muy extensas, ¿vale? Y todos los juegos tienen el mismo formato Traen tres aventurillas y son juegos de Escape Room, juegos de acertijos En los cuales tenemos un mazo de cartas con una temática distinta Y a través de las cartas y una aplicación que necesitáis un móvil o una tablet ¿Vale? Resolvéis la historia, ¿vale? Es tipo acertijos, no se rompe nada Si conocéis los HESI, es algo así, pero no es un poco más narrativo que los HESI Un poquito mejor hilado La verdad es que hace tiempo que pasaron a los HESI por la derecha Y son reutilizables porque no se rompe nada Pero la historia ya la sabes Quiero decir que lo podéis prestar, vender, lo que queráis Y ahora ha salido una nueva caja con la temática de aventuras supernaturales Que las aventuras son, siempre vienen tres aventuras, ¿vale? De dificultad media, principiante, media y experto Y aquí son, la dificultad básica es de Nova City en peligro Superhéroes Ya está Ya vamos bien, ¿vale? Dificultad media, el día de los muertos de México Bien, sin pegas Y dificultad tres, me ponen el Ragnarok O sea, temática vikingos Muy mal Escúchame Muy mal Lo tenía que hacer esta caja para que no me gustase Y no, no lo ha hecho nada, pero que nada mal Y es que últimamente los han agregado a muy buen nivel No sería yo capaz de decirte qué caja está por encima de la otra Porque al tener tres aventuras completamente distintas Igual, por ejemplo, la aventura de los vikingos Me gusta más que, o sea, la aventura de dificultad máxima Me gusta más que la de las últimas cajas Pero me gusta más la del medio de las, hace dos cajas No lo sé, es complicado de valorar Aún así, si os puedo decir una cosa Si os gustan los Unlock Esta caja es muy, pero que muy recomendada Estaría en el, en el top La verdad es que es que en las últimas, tío En las últimas tienen un nivel bastante alto Y aún así, esta me ha sorprendido Tenía, cada vez lo tienen más difícil ¿Vale? Porque cuando tienes el nivel aquí Mantenerlo aquí es muy complicado Por lo menos No sorprenderte Ya es muy complicado Y aún así, esta aventura me ha sorprendido Cada vez Mejoran y utilizan mejor La simbiosis con la aplicación Me estoy poniendo nerviosos con los pajas Pero bueno Cada vez mejoran la simbiosis con la aplicación Y la utilidad que le dan al móvil o a la tablet Te vuelve a sorprender Te vuelve a sorprender Jugué con Lucas La aventura de Nova City ¿Vale? Él ya juega los Unlock Kids Y digo, voy a probar a jugar con él este Es verdad que ha tenido que ir un poco más guiado Pero lo hemos resuelto y está guay ¿Vale? O sea, no diría que es la mejor aventura de principiantes Me sigue gustando más la saga del No Sight Que es una saga que de vez en cuando sacan ¿Vale? De un doctor así tipo cartoon Esta está guay Me gusta mucho la temática Y está muy guay como utilizan Voy a hacer pequeños spoilers Muy pequeños que no van a interferir en nada Pero necesito hablar de algo para el juego Utilizan Esto es al principio del mazo Cada superhéroe Tiene un grupo de superhéroes Que cada superhéroe tiene una habilidad en concreto No voy a decir qué habilidades Y esas habilidades las utilizas con el móvil ¿Vale? Y te sirven para resolver Dependiendo qué enigmas ¿Vale? Puedes utilizar a este superhéroe para esta prueba Pero no te dicen qué superhéroe tienes que utilizar Dicen Ahí, ahí Te pongo un ejemplo rando que no tiene nada que ver ¿Vale? Y no es O sea, me lo voy a inventar para que no sea con el juego Hay un tío que está pensando lo que sea Y tienes un mentalista en el grupo Vamos a utilizar el mentalista a ver si es capaz de leerle la mente A ver si es capaz de leerle la mente ¿Vale? O está lloviendo Espérate, que tenemos una que congela el agua Vamos a coger el agua a pasar escalones Cosas así ¿Vale? Y no son los poderes de aquí ¿Vale? Para no hacer spoiler Entonces está muy guapo Está dividida en como dos mini aventuritas Porque tiene un malo final Bastante gordo Y hay como una primera aventura Que lo que hace es tomar contacto con la ciudad El mapa está muy guapo Con la ciudad Y salvar varias situaciones Hasta que te das cuenta que hay un complot más grande Y entonces tienes que resolver el mismo Está guay Está bastante guay Ya digo, no es Para mí no creo que sea el mejor 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 De los principiantes Pero es muy, muy, muy bueno Con muy buena sorpresa en el móvil Y me ha gustado bastante El día de los muertos Este creo que es el más flojito de los tres De los tres de la caja Y aún así No está mal No quiere decir que sea Un nivel bajo De nivel medio ¿Vale? Está bastante, bastante bien Pero De las tres temáticas A mí La temática me gusta A mí me gusta mucho la película de Coco Me gusta mucho la La mitología mexicana Y todo el rollo este Y Me atrae bastante Comparado con superhéroes no Comparado con vikingos Menos todavía Aún así Está gracioso Tiene varias Varios puzzles Que merecen la pena Pero es que hay una cosa Que en uno de los puzzles Nos sacó un poco el juego Porque creo que está complicado En exceso Y este Y ahí sí lo voy a decir Que Unlock Está haciendo una cosa bien En las últimas cajas Y es que aparte del manual ¿Vale? Que eso es lo que yo le pedía A las primeras cajas Aparte del manual Te venía un manual Con las soluciones ¿Vale? Porque tú aquí puedes pedir pistas En la aplicación Pero hay muchas cartas Que no puedes pedir pistas O si te dicen la pista Te dicen Coge la carta no sé cuál Y no te dicen Cómo llegar a eso Y hazlo traía Un manual Con las soluciones Paso a paso Que es lo que tenías que hacer ¿Vale? Para llegar a la solución Aquí No lo han vuelto a incluir O sea Se lo han vuelto a dejar atrás Lo que te han puesto Es un QR Para que accedas a la página Y accedas al manual De soluciones En PDF ¿Qué pasa? Cuando nosotros jugamos El Día de los Muertos Todavía no estaba colgado Es más Lo he mirado Y todavía en español No está colgado Está colgado en francés Y en inglés Creo O en francés Y en alemán Entonces Un fallito He hecho de menos El librito Porque en uno de los puzzles Cuando te tiras Tanto rato Dándole vueltas Que no consigues resolverlo Y cuando te dicen Vale Es así Coge esto ¿Vale? Pero ¿Por qué? Necesito saber por qué Y eso a mí me saca del juego No lo explicaron Me saqué el manual en inglés Lo miré Y dije Vale Pero me dejó La sensación esta de Ostras Esto está un poquito Cogido con pinzas Y eso hacía tiempo Que no me pasaba En una aventura de los atlos Aún así La aventura Merece mucho la pena Si se hubiera quedado ahí Te diría No está a la altura De las demás ¿Vale? Porque las otras No tienen Esa pequeña pega Que le he encontrado Desde el medio Lo que pasa Es que luego ha llegado Ragnarok Y aquí sí me voy a mojar Y tendría que hacer mente Pero para mí A día de hoy Igual cuando recuerde Empiezo a mirar Te digo que no Pero a día de hoy Como mínimo Está empatado En el primer puesto De las mejores aventuras De dificultad máxima De los atlos Es una burrada Me ha flipado También es que me tira mucho La temática vikinga ¿Vale? La temática del Ragnarok Está muy guapo Mira se me pone la piel De gallina Para mí es una de las mejores aventuras De atlos Que he jugado Y mira que he jugado Muchas Con muchas temáticas distintas No recuerdo Un puzzle en concreto Que te me haya volado La cabeza Pero es que La aventura en conjunto Cómo utiliza la aplicación Los giritos que te da La historia que te cuenta Mola mucho Y eso hace Que esta caja Se me ponga Ahí, ahí Arriba con las demás Entonces Conclusión Si os gustan los atlos Esta caja Os va a flipar ¿Vale? Si no habéis probado ninguno Es una muy buena caja de entrada Porque al final Me preguntáis ¿Por qué a los empiezo? Mirad la temática Porque últimamente Con las últimas cajas Que han sacado Te diría que si lo vas a jugar todo Que te empieces por orden Porque cada vez te van a ir sorprendiendo Un poquito más ¿No? Pero que si te vas a comprar Un par de cajas Pues mírate las temáticas Porque está manteniendo el nivel No hay ninguna caja Aparte de la segunda Que no me gustó nada Ya fíjate la segunda Si hace años de eso Que no merezca la pena Entonces Si os gustan las temáticas Que a mí estas temáticas Me han flipado Súper recomendado Hazlo Sigue arriba Los S Se tienen que poner las pilas Tengo todavía dos S pendientes Los dos últimos A ver qué tal Pero Cada vez Le sacan más vueltas Están haciendo vueltas rápidas En el circuito Y no hay quien los pare Madre mía Y vosotros que Sois de este tipo de juegos Sois de este tipo de juegos Que hay rum Los juegos de estos De un solo uso No os molan Comentarme ¿Lo habéis probado? ¿No lo habéis probado? Os llama la atención A estas temáticas ¿No os gustan estas temáticas? ¿Cuáles son los favoritos? Os leo los comentarios Twitter, Facebook, Instagram Caponetro, suscribiros, like Y todo eso He terminado justo a tiempo Porque me ponen ahí Que me falta un minuto en la tarjeta Adiós Alta porchata Para rindar Aquí no hay que ganar Mejor un besario Vuelva a tocar Un año más Toma yo